Vamos a recibir a una leyenda mexicana, todos con las luces encendidas, aquí en un grado y preferente de grabas, que se vea como vamos a recibir a la leyenda Club Ponte. Señoras y señores, 45 años de ser un profesional de los cinco lados, 45 años de la edad, lo mejor, al fantástico nacional. Es así, todos sus paisanos, los romanos, le hacen una valla y le regan el tributo a una leyenda mexicana. Señoras y señores, que se escuchen en un aplauso para recibir a la leyenda mexicana, el maestro, el campeonato, su nombre. Su nombre, su nombre, su nombre, su nombre.